El compromiso y dedicación de quienes trabajan por los derechos de las personas con discapacidad en Bogotá merece nuestro respaldo. Si te inscribiste para reconocer el trabajo de los postulados a la Gala de Exaltación 2020, es el momento de votar. Es muy sencillo. Entra a www.participacionbogota.gov.com y haz clic en el banner de la convocatoria. Allí encontrarás la cartilla con las propuestas de cada uno por categoría. Si quieres consultar la traducción en lengua de señas, da clic en este link. Para votar, debes dirigirte al botón de votación. Ingresa con tu número de cédula y el código de acceso que recibiste a tu correo cuando te inscribiste. Si no recuerdas tu código, ingresa al botón Recuperar código de acceso y sigue las instrucciones. Aquí podrás votar por tus favoritos. Si quieres, también puedes votar en blanco. Tienes hasta el 21 de noviembre para votar. Las buenas acciones merecen ser reconocidas. Juntos trabajamos por una Bogotá sin barreras. Vota ya en www.participacionbogota.gov.com